Ese es un lugar que es una bomba de tiempo, porque... El experto en seguridad, Carlos Enrique Blas Andrade, habló con respecto al uso de artefactos pirotécnicos que no son otra cosa que explosivos, que podrían causar daños, consecuencias lamentables, como perder las manos o quizás la vida. El problema es que hay un poco control de la DISCAM y de otras instituciones encargadas de fiscalizar el tema de venta de productos pirotécnicos, que se vende ilegalmente y por los microcomerciantes, que a la larga llegan a los niños y ponen en peligro su vida de ellos. Normalmente a las 9 de la mañana comenzó un incendio en la ciudad de Lima, en Girón, Cusco, la cuarta cuadra, mercado central en una de las galerías, y todos sabemos que ese es un lugar que es una bomba de tiempo, porque por los ingresos, por la mercancía, es algo que la misma municipalidad de Lima no lo controla. Imagínate pues acá una municipalidad que no es tan grande como la de Lima, que es nuestra provincial, el control que también no se logra. Entonces, lo que acá tenemos que entender es de que no esperar de que las unidades de emergencia solucionen el problema cuando ocurre, sino es prevenirlo. Tener entidades como la policía, Serenazgo y los bomberos, no indica de que ellos van a hacer el milagro, sino que indican de que ellos tienen que controlar para que este caud no produzca, no pase. El especialista dijo que existen malos comerciantes que tienen almacenada la mercadería de pirotécnicos que ponen en riesgo a todos. Se puede producir un incendio. El problema es lo que se van a encontrar las personas o los rescatistas que van a ir, al no saber, al no tener una autorización o una licencia de funcionamiento o de almacenamiento, estas instituciones que van a ir a acudir al llamado y al control de esta emergencia, se van a encontrar con sorpresa. Y ya no solamente vamos a tener a las víctimas afectadas, sino a las víctimas que van a ir a controlar y que porque puede explotarle un elemento pirotécnico que nosotros no sabíamos que estaba ahí, pone en peligro. Entonces, acá tenemos que llamarle fuertemente la atención y que ya elaboren su plan de trabajo la Fiscalía de Prevención del Delito para que salga a las calles juntamente con la municipalidad y la unidad de fiscalización a los mercados y a las partes donde se comercializan estos productos pirotécnicos y no solamente productos pirotécnicos, sino también ir a las empresas que ahorita se han llenado de mercadería y no tienes acceso libre. Porque para una evacuación, o sea, ¿para qué se toma en cuenta lo que es el aforo? El aforo no es por la cantidad de gente que puede entrar, sino que el aforo se toma por la cantidad de gente cómo va a evacuar. Si tenemos un aforo de 500 y metemos en un local 1.500, esos 1.500 cómo los vamos a evacuar. Entonces, no solamente hay que controlar ahorita en fiestas el tema solamente de los pirotécnicos, sino de la mercancía mal acumulada y también de que los locales controlen el aforo, especialmente en las fiestas de fin de año. Carlos Blas dijo que no existe un trabajo contundente de las autoridades municipales ni de la Sucame. Recomendó a la población tomar sus precauciones e evitar adquirir estos productos ilegales y así evitará poner en riesgo la vida de las personas. En la calle, creo que tampoco lo están viendo, ya es parte de obligación y incumplimiento de las funciones de la parte municipal. El hecho de que se esté dejando ahorita los cargos municipales no indica que se descuide, porque la gente va a seguir acudiendo a esos lugares, va a seguir consumiendo estos productos. Y a Dios gracias todavía a Tarapoto no se escucha ese tipo de noticias. Pero la verdad es que no esperemos que pase eso, sino de que prevenamos. Bueno, ¿qué escucharían? Bueno, maestro mío, de que ya estamos en el año 2018 y creo que los juegos pirotécnicos fueron inventados por los chinos. Ya creo que es tiempo de evolucionar y dejar el tema de la materia pirotécnica. Acuérdense de que no solamente estamos afectando a nosotros, nuestras mascotas también sufren un daño, porque ellos tienen un grado de decibel más grande. Entonces, ¿por qué torturar a nuestros compañeros que son las mascotas? ¿O por qué simplemente poner en peligro a nuestros niños comprándoles estos productos que no son beneficiosos? Si lo van a hacer, háganlo con una persona adulta, en una forma controlada y no lo compren a personas que lo venden en la calle. Compren en lugares que haya con certificación. Esa es mi recomendación.